Música Bueno, Esprada, le he cogido el gusto a... Voy cambiando de silla, pero... Para presentar, que lo voy a hacer ahora, para presentar con mucho gusto a mis compañeros de Canazón de Espina y Piero Lupón. No sé si lo han pronunciado o no, pero todos saben que es él. Vamos a pasar a estas últimas ponencias del día, que llevan por título general conflictos culturales en el ámbito familiar. En primer lugar, nos hablará Canazón de Espina sobre integración y diversidad cultural en el ámbito familiar y lógicas de reconocimiento y o menosprecio, que es el título de su ponencia. Ella es investigadora postdoctoral del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Es doctora europea en Derecho y máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, también por la Universidad de Valencia. Diploma de Inmigración, Integración y Derechos del Instituto de Derechos Humanos, Diploma de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Universidad de Verano, Henry Dunant, de Ginebra. Participa como investigadora en el proyecto Consolider Ingenio del Tiempo de los Derechos. Y entre sus publicaciones puede destacarse Familias Transnacionales, Sociedades Multiculturales e Integración, España, Italia y Portugal en Perspectiva Comparada, de Dickinson, publicado en 2011, y la coautoría de Limitando Derechos, la Reagrupación y el Asilo por Violencia de Género, publicado en cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos en el año 2012. Así como varios artículos, que no podemos mencionar aquí, en revista de especializadas. Se han realizado investigaciones sobre derecho migratorio comparado con políticas de interacción y derechos humanos en estancia que se ha llevado a cabo en París, Milán, Ginebra, Coimbra y Filadencia. Y además, de todos esos méritos, son de los que no podremos nombrar. Es una persona con la que siempre es un placer trabajar y que mantiene ese doble mérito cada vez, no sé si decirlo así, pero a veces infrecuente en el ámbito académico, de ser una muy buena profesional y al mismo tiempo, como veremos nosotros también con bien, ser una persona cercana, una buena compañera y una persona con la que se puede trabajar siempre me ha gustado. Muchísimas gracias por esta presentación que me dejó bastante abrumada, pero realmente muchas gracias porque siempre es de agradecer, sobre todo en una universidad donde uno ha trabajado durante tantos años, pues también compañeros, colegas con los que compartir no solo los intereses de investigación, sino también y sobre todo, pues congresos como estos en los que, pese a toda la gran gama de cuestiones que se originan en la narración, porque a mí me aprecen mucho y se aprecen también a saber que no se tiran aquí o también que se tiran otro tipo de aspectos de los trabajos y de la vida. Yo voy a intentar, porque ustedes saben que con esa presentación somos, en realidad, en la narración de la firma, pues es el derecho que es jurista, no va a valorar cuestiones jurídicas muy lenzas, poco románticas, como lo íbamos a jugar los juristas, pero también, por lo cierto, como tenéis una oportunidad de participar en los interrealizadores, he podido conocerles también a ustedes, saber exactamente cuál es su perfil profesional, su perfil académico incluso, y por lo tanto, he dado cuenta, la evidencia de que hay una buena parte, pues, en la sala de auditorio son psicólogos sociales, sociólogos, o incluso, a veces, en que no somos juristas, pero no somos otra mayoría, que trabajan en el sector de la dirección de inmigrantes, entonces, tenemos, digamos, una gran variedad por un colectivo, que sobre todo, lo que se dicen a ustedes aquí es porque tienen interés en esta temática, pero sobre todo, oye, yo lo que les quería subrayar es que, aunque mi información está exactamente jurídica, sí que me ha interesado el derecho de poder saber, ustedes, oye, lo que tenían, para también enfocar mi intervención, esto que voy a hablar de un tema, a veces, aunque parece que es estrictamente del ámbito jurídico, tiene muchas connotaciones, muchas implicaciones sociales, y por tanto, dado que vamos a intentar, y con el título incluso, a veces, anticipa un poco de qué temática voy a hablar en el mismo, voy a intentar justificar esta explicación de aspectos jurídicos, pero no de una forma densa, insisto, voy a intentarlo, si no, voy a contar la mano, que ya está bien, pero sobre todo para intentar entender las lógicas, pues es una palabra que he tenido la intención de incluir en mi título, para ver un poco, a modo de una fotografía de la diversidad familiar, de ese ámbito familiar en el que podemos, que trasciende nuestras sociedades actuales, y sociedades llamadas a ser culturalmente diversas, ver cómo se construye ese ámbito familiar, y por tanto, qué fotografía tenemos, pero no tanto voy a prestar atención al aspecto de la fotografía, nuevamente, como decir, en una de las instancias de investigación que tuve que hacer en un centro de atención de inmigrantes, en Isboa, en este caso, me llamó la atención cuando fui al servicio jurídico que atendía cuestiones sobre familia, sobre diversidad familiar, que había en la entrada una fotografía bastante grande de una familia, padres, hijos, abuelos, todos juntos, o sea, como el ámbito familiar, la imagen ideal de lo que ellos querían protegerse, lo ponemos así para que tengamos siempre en cuenta que es nuestro objeto de estudio, objeto de acciones, de acciones y estrategias que llevamos a cabo para proteger eso que nosotros tenemos enmarcado. Pero aquí yo no tanto me interesa lo que se ve en la fotografía, porque claro, la fotografía siempre pone nuestras mejores galas, intentamos que todo sea aparentemente bonito, estupendo, dar una sensación de tranquilidad, equilibrio. Me interesa más explicarles un poco los negativos, los negativos de esas fotografías, que realmente lo que no te suelen explicar, y que realmente quizás es lo que más nos podría ayudar a entender cómo se gestiona esa diversidad cultural en un ámbito que, aunque a veces nos da un poco de inquietudes desde el punto de vista jurídico, es el que abordarlo porque hay ciertos aspectos que plantean lagunas, contradicciones importantes, es el que realmente gestiona a nivel normativo, las respuestas normativas a lo que entendemos por una familia, en el ámbito, en este caso, un concreto de la extranjería. Si no estuviéramos en el ámbito, en un contexto en el que puede originarse esa diversidad cultural fuera de esos movimientos migratorios, estaríamos viendo una revisión rápida del marco normativo que tenemos contenido en el código civil, que tenemos unos artículos que contienen el derecho de familia. Pero aquí nos interesa sobre todo ver cómo entiende o cómo intenta perfilar esas tipologías, esas formas de familia que pueden darse en un contexto de diversidad en el hecho extranjero. ¿Qué es lo que hace? ¿La reconoce? ¿La parece directamente en la foto? ¿O están los negativos que tenemos que intentar interpretar? ¿Y cómo lo hace? Pues bien, las esas lógicas es lo que transcribe en esa... he intentado tomar también una... también del título de lógicas de menosprecio, lógicas de reconocimiento. No es una... no es una... una fórmula, una precisión que hago yo, una aportación a la ciencia, sino que ya lo dijo en su día, Axel Owens hablaba de sociedades de menosprecio y hablaba de las formas, de esos estadios, de formas de reconocimiento y formas de menosprecio. A mí quizás, como él también señalaba, pues o justifico lo que digo, que me interesan más los negativos de la foto que la foto en sí, porque él decía que es más fácil construir los aspectos negativos, a tanto una realidad que se quiere describir, y los aspectos positivos, porque realmente implica hacer algo, porque si es el aspecto positivo de esas relaciones familiares, de esos colectivos o contextos familiares, simplemente sería observarlos, como hacen los sociólogos, ante el pueblo, observar esa realidad. Pero en cambio el derecho quiere intervenir, quiere hacer algo más, entonces implica, en algunas ocasiones, algunos aspectos negativos. ¿Cómo interviene para poder modelar, para identificar esos modelos? Hay una cita también, que os detéis en los resúmenes que os hemos pasado, porque creo que es una cuestión de partida cuando hablamos de familia. Y está muy claro que cuando hablamos de familia, los sociólogos, insisten mucho en ellos, es muy difícil, muy difícil hacer catalogaciones, hacer historiotipos de familias, puesto que la familia significa cosas diferentes y viene a pauta de forma diferente según los contextos culturales concretos en los que se encuentran. Ese oxioma, o sea, familia, significa que, de forma diferente, el legislador, el derecho de extranjería, lleva a cabo una doble interpretación de esa forma. Mientras los sociólogos antropológicos y sociológicos dicen que no hay que categorizar, los estereotipos, las delimitaciones son peligrosas en cuanto pueden ser estudiantes ciertas realidades, el derecho en cambio tiene una tendencia, por así decir, casi innata, puede intentar establecer tipologías, por delimitar aquello en lo que tiene que intervenir, aquello en lo que tiene que establecer límites que sean compatibles o no. Entonces, él necesita proyectar alguna cuestión que dé seguridad, esa generalidad de la instrucción de la ley, de la norma, e intentar, pues, concretar. Tenemos que dar una definición, tenemos que definir que eso no habría. Esa definición que nos aporta los antropólogos antropólogos parece insuficiente porque parece demasiado amplia. No puede ser lo que significan cosas diferentes, pero ¿qué cosas diferentes? Habrá algunas que nos interese reconocer, mientras un cambio nos interesar, neutralizar, invisibilizar, etc. Por tanto, esta doble lógica entra también dentro de lo de las lógicas de reconocimiento de menosprecio. Y veremos un poco, aunque de forma, pues, debo intentar hacerlo de lo más a menos posible, de ver en qué forma hace ese reconocimiento directo de esa diversidad familiar, es decir, cómo pauta, o sea, hay un modelo, un ideal tipo que proyecta como dominante, el que tiene que seguir las pautas tipológicas para poder gestionar esa integración de esa diversidad familiar, y por contra, cómo también, al mismo tiempo y directamente, la genia realidad es que sí que se presenta en esas formas diferentes de entender la familia, si se reconoce, si se agoga más bien por la promisión, como dice el gobierno de los rafales lanes, por la novencia, si en cambio se criminalizan, se penalizan, se persiguen, o incluso se utilizan argumentos, os recomiendo la lectura para los, no los juristas, de una filósofo política muy importante que recibió el principio de las estudias hace poco, que es Marta Musga, que habla en su libro El ocultamiento de lo humano, repugnancia y vergüenza y la ley, habla de las emociones y la ley, qué impacto tiene en las cuestiones emotivas, también en las cuestiones de fundamentación del cambio de leyes, normas sociales, incluso políticas, y ella sostiene, como os explicaré en un caso en concreto, cómo es realmente contraproducente y perverso, es una prestación pública que se intenta llevar a cabo con este tipo de emociones que se intenta potenciar en el imaginario colectivo para intentar decir hasta aquí vamos a tentar, por esta tipología de familias, hasta aquí no lo vamos a hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que primero hay que tener en cuenta? ¿Dónde vamos a contar una respuesta? Es decir, si la realidad, los otros probos nos dicen que tenemos que observarla también como es intentar hacer categorías, y si hacemos categorías tenemos que entender cómo hablaba Ope y la Bermora, que son, hay existen transiciones entre esas ideas, que se hacen simplemente efectos de estudio, de estudio empírico, pero no para catalogarlos de una forma contundente como si hace el derecho, el momento que lo configura o lo articula como tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué ocurre también? ¿Por qué esa insistencia tiene que hacerse catalogación? Porque en definitiva, cuando hablamos de familia, también estamos pensando en un nivel macrosocial, que al igual que ocurre con el Estado, intenta potenciar que hay unos medios, unos miedos, unos temores, que tiene una incidencia, que también intentan esos miedos, intentar socavar esa posibilidad de que se pueda romper esa unicidad nacional, esa homogeneidad cultural que se resume de las sociedades, en este caso de acogida, como llamada acogida. Y por eso también se quiere impactar esa lógica, se quiere trasladar esa lógica de que hay que mantener esa homogeneidad cultural intacta, de todo aquello que venga exterior, extraño, no es bienvenido. Esas atrevaciones que también tuvo un sociólogo Tolbert, que hablaba de familias queridas, wanted family, o no working bienvenidas, es decir, las familias queridas y las familias no bienvenidas. Aquí el derecho tiene esa respuesta, puede poner la balanza a una como querida y otra, en cambio, como no bienvenida. Y tiene elementos, esos elementos directos e indirectos, hacen que la balanza pueda pesar en un lado u otro, en un momento determinado. Por tanto, esa proyección de ese sistema, desde un ámbito más amplio, a nivel macro, como es el Estado, también se ven reflejados en la familia, con escala inferior. Y por tanto, la familia, como un producto también, de una importancia a nivel social, que tiene importancia en la construcción de vínculos, afectividades, etc., es importante también mantener una forma ergonómica que no se cobrineu, es decir, prácticamente como al vacío, dejar el vacío a esas familias para que no haya elementos contaminantes. ¿Y cómo lo hace el derecho? Respuestas. El derecho a la sanidad no tiene muy claro, porque yo hace una materialización imperfecta de ese axioma que os comentaba, de que la familiaridad se vio cosas diferentes y viene patada de formas diversas. ¿Y qué instrumento utiliza? Realmente, en el hecho de la sanidad, en el artículo que aparece en el hecho de la sanidad, es cardiólogo. No voy a dar cuenta en contextos comparados, porque no hay bastante tiempo para poder reflexionar sobre ellos, pero es bastante inusitivo el caso español, por ejemplo. Dice que hay, indirectamente, no lo dice explícitamente, que es lo interesante, pero ahí, indirectamente, hay un modelo ideal tipo, dominante de familia, que se quiere reconocer. Ante todo, se intenta que las familias que puedan venir, por ejemplo, a presentarse en un territorio nacional, en un territorio nacional español, se intenta que se acomode a ese modelo ideal tipo que se proyecta. Una familia nuclear, independiente, que no salta las tendencias hasta un cierto grado, pero después hay ciertas reminiscencias en el propio artículo. Bueno, si queréis leer el artículo, que me hace un artículo de redacción sencilla, pero realmente tiene muchos elementos, digamos, de composición común. Te dice quién puede ser un cónyuge a efectos de la extranjería. Te dice claramente, y sí que es la única vez que el legislador es contundente. Realmente le dice previsión taxativa de que no se puede realumpar a uno o más cónyuges o parejas de hecho, o convivientes de hecho. Es decir, se está haciendo una previsión clara a las posibles uniones monogámicas, es decir, matrimonio ideal, en ese ideal tipo, es un matrimonio monogámico. Te deja bastante claro. ¿Qué más? Cuestiones también respecto a los reconocimientos de solución de matrimonios, cuestiones como separación de derechos de derecho. La cuestión es, me parece, burocracia, me parece, en jaulas administrativas, las que los inmigrantes, por ejemplo, se ven abocados a una burocracia administrativa, de ver en qué situaciones se puede encontrar o regularizar su situación. Plantea también choques, no solamente burocráticos, sino incluso a nivel cultural, respecto a cuáles sí que son admitidas que prácticas, que instituciones familiares de otros países tienen cabida en esas fórmulas en las que hay unos requisitos para las disoluciones patrimoniales, para las separaciones, para incluso, ya no solamente en el ámbito de las relaciones conyugales o de relaciones de pareja de derechos, también las cuestiones de adopción de novedad. En el caso, por ejemplo, de la acafara, que no es exactamente un acogimiento, no es una noción al uso o, te vuelvo al esquema jurídico o al esquema institucional que lo marca así el caso de España porque el otro estado europeo. No se ajusta a esa modalidad de institución, de tutela de un menor, porque hay varias variantes, hay varias cuestiones que se tienen que tener en cuenta para poder asimilarla o no. Vamos a otro ejemplo. Lo único que no voy a tratar, intentar tratar hoy, es en la cuestión de las mutilaciones femininas, porque aunque si bien sí que puede tener un origen y tener un impacto en las relaciones familiares en ese tipo de prácticas culturales, sí que es importante, creo, dejarlo aparte, puesto que la importancia al mismo, la relevancia, se extendería demasiado en la intervención y no podía abarcarlo todo. Entonces, sobre todo las cuestiones en las que estamos viendo cómo se forman las familias, qué componentes, cómo las reconocemos, para ver ese anverso, ese reverso de esa fotografía, ese negativo, esa fotografía principal. Como os decía, también otro de los supuestos, que es el último que voy a intentar explicar un poco, porque sobre todo me interesa no solamente ver esa crítica, sino también ver exactamente y conocer qué diferencias se pueden descubrir o se pueden identificar en esas distintas instituciones familiares o prácticas culturales. Realmente, para después plantearnos realmente si las lógicas que existen de menosprecio, de cuestionamiento, de enjuiciamiento, de si se ajustan o no a las palabras constitucionales, si se ajustan o no a nuestro coto vedado, que negamos que tenga reconstrucciones históricas, y por tanto, también debe estar abierto a una cierta curiosidad, realmente todo es cambiante. Y más aún, si hablamos de cuestiones de familia, esto sí que quiero decir desde el principio, puesto que algo dejando claro los sociólogos, sobre todo ustedes sabrán mejor que yo, que incluso se digan algunos a hablar de familia singular, más bien prefieren hablar de familias, puesto que incluso en un contexto en el que no hay familias mixtas, o familias compuestas por inmigrantes, lo que son familias autóctonas, hay una alta potencia de diversidad, y algo que se intenta promover, no todas las familias son iguales, no tienen el mismo contexto cultural en el que se originan, se gestan esas dinámicas familias en relaciones de afectividad, y por tanto, ahí sí que se ha establecido en el curso del tiempo, afortunadamente, una cierta evolución. Lo que decía hace escasamente un año, en una constitución, cuando hablaba de la familia como un árbol vivo, ese concepto evolutivo, realmente de que no es algo estático, el concepto de familia en relación a la cuestión de inconstitucionalidad, de los matrimonios y de personas también por sexo, lo planteó de una forma que quizás hace 20 años, el constitucional no había dado la misma respuesta, así que fue una sentencia muy esperada, pero yo a entender, asociada en su conjunto, de que no hay conceptos que son, no se puede tener una visión de ciertos conceptos, de ciertas instituciones que son tan importantes, como el Estado, como es en este caso la familia, también una visión estática que vaya en contra de ese árbol vivo, que es el signo que utilizó el constitucional. Por lo tanto, si las relaciones familiares y la posmonariedad, como hablaba Aguán en su libro, el amor líquido, son volubles, porque se resisten a no cambiar del pasado al presente, es un poco ilógico, permitan que se lo indique de esta forma, con cierta indignación, en el sentido de cómo se pueden poner trabas a otro tipo de áreas familiares, en las que simplemente porque son diferentes, a las que nosotros solemos tener asimiladas o asumimos como tales, válidas o visibles, le ponemos vetos, le ponemos restricciones, le ponemos medidas preventivas, para intentar evitar que sean lo menos visibles posibles, porque entendemos que si las invisibilizamos, también estamos restando, estamos amorcibando un posible conflicto latente, y algunos incluso que hablan de que lo que estamos haciendo es evitar que se luzca la contaminación, pero sobre esas cuestiones que también afectan un poco aspectos psicosociales y psicológicos también, y vamos un poco más adelante cuando hablamos de las emociones que se utilizan para justificar ciertas prohibiciones, con cierta contundencia, ciertas decisiones normativas, incluso elecciones jurídico-políticas. Os decía, vamos a empezar, os he dicho, el ideal tipo está claro, lo marca el artículo 17 de la ley de extranjería, entonces en su lésima reforma no ha cambiado más que ha admitido, por ejemplo, que se puedan ser agrupados, que han preparado también lo que son parejas de hecho, cosa que antes del 2009 no era posible, y no estamos hablando de escasamente unos 4 o 5 años, porque realmente era una realidad, los números de hecho, que no se remontan en 2009, sino que venían de mucho antes. Pero os deis cuenta un poco, las cosas en el marco de la extranjería, en el marco del otro, del diferente, llegan bastante pausadas, es decir, con ciertos filtros y con ciertos pretextos para intentar justificar por qué tardan tanto en llegar, si realmente lo que queremos hacer es integrar esa diversidad familiar, que no solamente la tienen los que vienen, sino también nuestra sociedad, como sociedad, que también es culturalmente diversa, hay distintas compresiones religiosas, distintas formas de entender la familia, hay distintas formas, que aunque por contigo se están introduciendo y se están poniendo un cierto volumen, una cierta intensidad, y que en cambio, parece que el derecho se resiste a entenderlas. Pero aún ocurre esto más, o sea, de la misma potencia, por así decir, por lo cual que la reforma de la extranjería, por lo que hablamos de familias migrarias. Porque tenemos claro que ahí vamos a tratar un objeto que puede ser planteable por algunos, como lo que decía Sartori, entre los que a veces hay que cuidarse mucho de citar, enemigos culturales, son familias enemigas, porque pueden ser portadoras de un conflicto, y por tanto, el derecho tiene que pautar aquello que vamos a emitir y aquello que no. Porque obviamente se tiene que reglamentar o regular antes de que se dé ese conflicto para intentar frenarse de una forma preventiva. Os decía, ese del tipo tiene esa lógica. Al mismo tiempo, si nos vamos a la extranjería, las medidas que se han adoptado respecto a las políticas de integración, porque me parece que la línea tiende siempre a una forma realmente light, que decimos siempre, a no ser exclusivamente asimilacionista, reconocida, pero son todos, si que decimos en Italia, lo son. Intentan tener una versión más aduzada, no tan manifiesta como en otros países, diciendo, no queremos cometer los errores que se comiten en otros países, pero al mismo tiempo hasta las tablas en pequeñas cuñas que le dan a entender que está claro el modelo de integración que se quiere llevar a cabo, que no es un modelo de un proceso de bidireccionar, las bienes muy direccionar, lo que comentaba la última hora, informe de la radio, informe de la migración, el otro tiene que demostrar que amerita, siendo diverso, poder ser vínculo de esa sociedad, a integrar, es decir, tiene que demostrar que solamente lo merece, sino realmente que no se le abren esas puertas, ese proyecto intercultural, tiene que demostrar lo que es, que realmente no es portador de ese conjunto. En ese ámbito está claro lo que se reconoce, pero ¿qué ocurre con esas realidades familiares? Que a priori ya sabemos que no encajan en ese tipo, el propio legislador sabe que no encajan en el tipo de familia, la familia que era más dominante, que es hegemónica, porque es la que tradicionalmente siempre ha cumplido ese rol, que siempre se ha reproducido y no se ha cuestionado. Es algo interesante también que plantea la cuestión de la diversidad en nuestras sociedades, de que hay modelos, un modelo monogánico, un modelo, hasta ahora, de uniones, de matrimonios de un son, un sexo o no, que siempre ha sido, digamos, siempre ha sido así porque es tradicionalmente el curso que ha seguido. Históricamente es el que siempre ha habido. Y parece que esa tradición que se intenta proteger, si se ve rota o se ve cuestionada por elementos de fuera que conviven en muy poca, realmente la inmigración lo que hace es potenciar o visibilizar esos problemas que parece que nosotros vivimos en un consenso absoluto. Y cuando nos da un momento que hay brotes de repente que hay manifestaciones en contra de, o disidentes, parece que son atentatorios de ese equilibrio, esa cohesión social, esa convivencia pacífica que parece que llevamos innata finalmente por ser nacionales de un estado con pericón en el que estamos. Tenemos la suerte, vamos a decir, de poder residir, que seamos comunitarios o seamos internacionales de ese país. Por tanto, ¿qué es lo que en definitiva haga? ¿Cómo entiende esas familias? Pues, ¿cuáles son los casos más evidentes de realidades familiares de la diversidad que, de forma directa en directa, el legislador de extranjería se ha preocupado por establecer límites, por ver cómo podía contener o bautarlas? Un ejemplo que además es una regulación que yo hago también hace Pareck cuando habla de pensar ese multiculturalismo y cómo cuestiona ciertas lógicas y argumentos que se ha utilizado desde ociente para poder ver la incompatibilidad o no o realmente valorar esa escala de valores constitucionales, las leyes, los derechos que humanos que debían ser producidos por ciertas realidades familiares. ¿Cuáles son los exponentes de esas prácticas culturales que más se ponen en el patrimonio político que decía que lo me dice como he dicho ya lo que decía la ley de extranjería del artículo 17 por inicio si vamos a otro contexto de la ley de extranjería de los artículos contrarientes a la nacionalidad del código civil también lo dejamos claro perdón, me autocorrijo no tan claro si me indiretamente la jurisprudencia del tribunal supremo nos ha dejado bastante claro que en la cuestión una persona que quiera adquirir una claridad derivativa en este caso por residencia que se haga que se haga polígamo no cumple el requisito de suficiente grado de interacción y por tanto no puede adquirir esa nacionalidad española por ese motivo entonces aunque directamente no se prohíba sí que se entiende que es una afectada del orden público además de otro tipo de argumentos como la repugnancia de una práctica que además es un constitutivo de un delito en España delito de Ligabia de 217 del código penal y otros etcétera etcétera en el sentido de otros argumentos que lo que digamos refuerzan ese ese muro la robustez de ese muro en torno a que no se puede admitir una figura que a todas las luces es contraria la igualdad entre hombres y mujeres implica la subordinación de la mujer contra respecto al hombre es una forma más de dominación etcétera claro estos argumentos cuando el legislador de la geografía lo plantea obviamente algunos autores comentan quizás como todo la ley de extranjería en la regulación de la integración más que una gestión de calidad de la integración de los no conciliatorios o la conformación de la cantidad que nos preocupa el volumen el flujo la intensidad esa lógica de invasión tiene muchos claro es un problema que se malvienta como nos importan esas cuestiones a nivel cuantitativo lo que nos interesa a la regional una prohibición contundente como no cabe la realupación con uno o más cónyuges no cabe con uno o más parejas de hechos o millones de hechos donde queda claro lo que se quiere contener que solamente sea uno pero el de tampoco se llega a entender muy bien cuestiones como que subyacen a la proclamación de poligámico y si hay un desconocimiento completo de qué implica un término poligámico es decir realmente se considera que es una vulneración de los derechos que se ha mencionado pero al mismo tiempo tampoco se entiende muy bien a nivel del estado de origen de sus ciudadanos que son que han construido un movimiento poligámico en su país de origen que quieran romperse o quieran una vez con independencia de que quieran incluso asentarse de España y quieran adquirir la nacional española porque no viven solos sin sus respectivos con el que su pareja de en este caso tendría que ser un conio que no vive con ellos pero el mito su estatuto civil es descazado en poligámico ¿qué ocurre en esos casos? siempre es una institución que está totalmente desprotegida y que deja en total desprotección la mujer es una institución en la que no hay ninguna pauta condición requisito en el que se asegura en este caso en los países de origen lo que se practica es una práctica habitual que es una práctica silvestrada por así decirlo no hay ningún tipo de lógica que intenta estas críticas que llegan desde Occidente han sido reguladas puedo decir que en muchos países de Turquía Tuna por ejemplo ha sido abolida igual que el repudio pero en otros como el código barroquí en 2004 la reforma de la mudagua sí que establece unas condiciones y unas condiciones que si vamos a intentar contra replicar aquello que habla de la igualdad entre hombres y mujeres uno de los requisitos es que en una unión poligámica en el caso del hombre el marido tiene que siempre garantizar una igualdad entre las esposas en el haber un consentimiento por parte por ejemplo de la que va a ser la segunda mujer o la segunda esposa respecto a esa posibilidad de que exista un matrimonio poligario hay una cláusula incluso de remariado de prohibición de esa práctica pero si hay mecanismos incluso si vamos al Corán también es una crítica que estaba a punta pared hay elementos en los que nos dicen que tampoco es una práctica no es muy extendida porque tampoco es una práctica obligatoria sino que cabe esa posibilidad y si se plantea esa posibilidad hay un serie de mecanismos para regularizar con todo eso lo que estoy comentando en que sí que esté defendiendo la práctica respecto a eso simplemente digo que si bien es contra conocente por parte del derecho hacer categorías categorizaciones también lo es desconocer completamente el derecho que suya se va a la geocultural esas interacciones posibles de otros distintos ordenamientos políticos a lo largo de algún caso que se pueda plantear en la práctica quizás es más fácil la prohibición realmente es lo que hace respecto a la economía negativa se prohíbe no hay más que hablar no existe pero el hecho de que se prohíba algo es algo que quería también plantear al debate no quiere decir que desaparezca el hecho de que alejemos una práctica igualmente que se espume que se volatilice todo lo contrario por eso hay las críticas mayores que se le va a hacer al derecho a esa resistencia a crear una fórmula de acomodación de respeto a esa pluriculturalidad que puede existir y sí que realmente el estado de una forma cómoda si se le permite cree que es más fácil prohibir penalizar porque es más contundente que un argumento grueso a ver entender cómo se puede integrar esas diferencias para hacerlas intentar hacerlas compatibles porque habrá casos en los que sean incompatibles y nosotros como todo como toda fundación de derechos y estamos hablando de derechos habrá que valorar si ese consentimiento de una persona adulta que ha sido ejercido dentro de una autonomía una libertad de elección porque en definitiva también es una cultura una limitación que implica el hecho de utilizar estos mecanismos de técnicas públicas tan contundentes prohibimos penalizamos criminalizamos intentando esa lógica de apartar para no estorbar ya lo tenemos claro y asentado o creemos que está asentado de una forma monogámica como un matrimonio una o cualquier otra institución y parece que por más que no se toque no se abra esa caja de Pandora parece que se queda como permeabilizado ante todo posible apresión externa y vemos que el hecho de que no se intervenga que el Estado no proteja no en este caso intervenga en el ámbito privado o en el ámbito familiar que también puede ser contraproducente en el caso de que utilice mecanismos paternalistas diciendo que es lo que es bueno o incluso moralistas o perfeccionistas es decir que es lo ideal de familia que queremos que está por la de hecho aunque utilice una prohibición vemos que también lo está haciendo está potenciando lo que él quiere que sea la familia la iglesia familiar en un contexto cambiante aunque sepa que va a contracorriente como decimos en Italia en contrasentro es decir contrasentido contra todo con toda lógica por más resistencia que tengamos digo no podemos romper esas lógicas de menos precio que subyales otro ejemplo que quería apuntar de forma breve porque si no lo que me extenderé es la cuestión por ejemplo repudio no ha causado tanta polémica como definitiva ahí plantear las cuestiones mayores a respecto de técnica más bien jurídica de reconocer las resoluciones cuando no son revocables pero cuando es irrevocable hay muchos autores que se podría dar una equiparación con lo que es un divorcio privado es decir que no es un divorcio ante una institución judicial ante un tribunal pero sí que podría acatolarse y podría aplicarse para poder corregirlos o intentar integrarlo en el derecho una cláusula más abierta diciendo otras formas que reconozca que no sea contra que reconozca siempre para evitar crear una situación de desprotección por parte en este caso de las mujeres porque sabes que el repudio es un privilegio varital en su mayoría en su país de los hombres respecto a sus mujeres por tanto el hecho de que no es un minucio realmente pero esas diferencias de que sea revocable un repudio revocable cuando es la tercera vez que se hace la tercera forma de repudio es cuando adquiere la función de repudio no se puede volver a establecer esa unión lo puede solicitar en un caso de la mujer otra vez lo puede solicitar el hombre pero en su mayoría si lo solicita la mujer tiene que dar una compensación al marido por el hecho de la compensación económica por el hecho de haber roto esa unión a ninguna porque el repudio no tiene esas connotaciones esos contextos sociológicos que sí que llevamos en matrimonio poligámico en definitiva le podemos decir que las razones que justifica que el repudio no tenga una equiperación por las que a la separación de derecho es de técnica jurídica digamos cuestiones de de conflicto de leyes o de integrar aspectos a cuestiones administrativas o burocráticas por así decirlo no ocurre por ejemplo lo mismo ocurre lo mismo con la cafada que lo preguntaba antes de las opciones porque se diferencia también de la ley de extranjería la adopción que se orienta al menor en este caso el principio de interés del menor que tanto para que veáis un poco la lógica del indicador se pronunció mucho la igualdad de la mujer cuando estamos argumentando en contra de los patrimonios poligámicos o de los forzados se refundió y no nos olvidamos del interés del menor cuando hablamos de la institución de la cafada que es una opción de una adopción el hecho de que no se ajuste a lo que nosotros entendemos por la institución de la adopción en nuestro derecho interno hace que se establezcan dos categorías que implica también un trato no igualitario entre los menores que son huérfanos que han accedido el estatuto de Magpul que es representante de ese menor ante una institución de una jurisdicción TV o bien si es una tutela que se ha hecho de una forma privada en la que no hay una intervención de un juez y por tanto veces simplemente es la dar es acoger o dar la custodia de un menor que no es huérfano a unos amigos familiares no directos sino lejanos y por tanto no es equiparable a lo que es la figura de una adopción negativa que es como se llama el derecho en este caso se establecen dos tipologías en un caso se le da derecho una opción menor que se considera que está a los paroditar de un representante legal y se le da poder regruparlo en el caso de que sea un capil que es como se llama pero en cambio si estamos en la situación en la que no hay un juez de intervención judicial no se ha decretado una adopción conforme un procedimiento determinado y en este caso no es huérfano la tutela es cuando el tutor existe como representación legal cuando alguien no se ha decretado en este caso como no lo es no podemos asignar por tanto lo consideraremos a partir del 124 de la ley de la feria menores no acompañados en descartamiento obviamente el ámbito de protección es totalmente distinto vemos ahí que entran unas lógicas pero obviamente estamos hablando de terminores que por esta representación de desprotección de necesidad de poder establecer ese desarrollo de esa vida familiar muy independiente del lugar donde se encuentran que nos da igual lo que diga el artículo 10 del artículo 9.2 en la comida de derechos del niño de que esa resolución de esa rotación que la tiene que ser expeditiva positiva humanitaria nos da igual no alegamos ese principio de interés del menor es un principio importante de base para defender esa protección o ese reconocimiento de esa vida familiar vamos al último ejemplo que es el de las matriconios esforzados y aquí sí quería hacer unas pequeñas no ajustarme a tiempo puntualizaciones sobre todo si os habéis de cuenta los ejemplos que ha dado de prácticas culturales que son cognitivas o que generan preocupación pública porque hay esa apresosión de que pueden ser una gente contaminadora como habla Miguel o pueden ser propensas a crear situaciones de repugnancia pero algunos también roban ese argumentario vemos que está muy presente la figura de las mujeres de las mujeres como protagonistas salvo el caso de la capara que son los menores de edad pero sobre todo que son instituciones de origen islámico hace como que eso es cruzalmente es como el foco que es el foco que hemos puesto a la diversidad de que queremos intentar establecer esas fronteras contaminaciones vemos que está enfocado en ese colectivo en concreto es decir la inmigración de origen islámico como consideramos que es la aportadora por antonomasia de esa diversidad conflictiva pero en el caso de los matrimonios forzados no necesariamente estamos en un ámbito de una inmigración de origen islámico hay otras zonas de otros continentes y aparte otros países que también es una práctica que se realiza los matrimonios forzados que queda diferente a su vez como dicen algunos autores respecto a lo que es un matrimonio forzado de lo que es un matrimonio simulado lo que es un matrimonio pactado incluso hay situaciones en las que matrimonios aparentemente hay consecuencias matrimonios forzados para que los entendamos es cuando no hay un consentimiento libre por parte de los contrayentes para poder realizar ese tipo para poder llevar a cabo esa unión por lo tanto hay un problema que suele producir que en los menores de edad se ven forzados a producir la palabra a contraer matrimonio con alguien que establece su familia es decir que establece su familia que va a ser el coño y coresposo de ese niño claro en algunos casos los autores que ocurre cuando ese consentimiento es dado por un adulto además también del matrimonio forzado que ocurre en cambio cuando el consentimiento es prestado por un menor ahí se entiende que puede haber una cierta desprotección en un grado de madurez suficiente en el legislador en este caso en tantas prácticas que se han habido en algún país latinoamericano en Amáfrica etc hay varios hay un contexto bastante extendido pero en España quizás no ha habido tan repercusión de los motores forzados como práctica cultural a intentar evitar por parte del legislador porque no se han producido casos como sí que en la praxis como ha ocurrido en México en Reino Unido en Chipre que sí que se han visto ante estas situaciones y por tanto ha reforzado su normativa de esta actividad en un caso concreto capital que podían ser potencialmente esos matrimonios forzados forzados miembros de esa familia y del tipo que quieren proyectar ¿cuál es el recurso que ha utilizado? en España por ejemplo se ha habido toda la posibilidad de especificar ese delito de matrimonio forzado con el artículo 721 bis del proyecto de reforma del código penal sobre todo para introducirlo como un derecho de coacción es decir se coacciona a uno de los contrayentes para hacer algo junto a su voluntad y que disiento no consiente unirse con otra persona pero en cambio la ley de extranjería aparte de que se apruebe este artículo esta reforma que intuja este delito que realmente es un argumento grueso si está prohibido por estar tipificado como delito ya lo tenemos claro que es una práctica a evitar pero por el momento la ley de extranjería no ha optado por lo que sí que han hecho otros países como Bélgica o como Chile por establecer una edad mínima para contrar el matrimonio para entender el hecho que un solicitante sea un cónyuge que tenga una edad inferior a 21 años que nos prioriza además establece la propia dirección de los milímetros de los entidades que pautan las normas mínimas que no tiene el conocimiento de la educación familiar dice que la edad mínima para evitar esos llamados motivos forzados es decir los cónyuges potenciales posibles a reocupar tienen que tener edades máximas una edad que supere los 21 años se entiende que en edades inferiores puede ser un caso potencial de los síntomas motivos forzados por esa cuestión de intentar al mismo tiempo que se excluye una forma de una segunda edad familiar que puede existir que puede tener varios aspectos en los que quizás estemos viendo que pueden vulnerar derechos humanos que puede vulnerar la autonomía de las personas a la hora de tomar una lección sobre si quiere encontrar un matrimonio y no con esa persona que ocurre también con los matrimonios que en apariencia son no tienen un apunte de corrupción por parte del mundo de gente externo para que se produzca ese matrimonio cortado y en cambio de forma sobrevenida acaban siendo matrimonios forzados porque se impide poder romper ese vínculo de matrimonio en este caso la opción que utilizan la restricción de la edad en España por el momento simplemente la tenemos que reemviarnos a lo que dice el código civil en 46 y 48 se dice una edad de los menores de edad que anteriormente en la reforma del 2013 tenía que ser entre los 14 a los 14 años a una edad válida para poder contra el matrimonio se ha pasado a 16 años para que veáis que nosotros de acuerdo a la norma de arresto y entorno europeo teníamos una franja de preferencia de edad considerando que una persona un niño de 16 años puede contar el matrimonio no tiene el subtítulo que está planeado en el activo de los 20.886 y puede ocurrir que no simplemente pueda estar la circunstancia de que no haya un consentimiento forzado o viciado etcétera de acuerdo esas son las cuestiones que quería plantear y va a cerrar y ha dado para porque si no me entiendo más bien ya me indudican que se acaba mi tiempo es justo porque yo también requitaba los demás con mi moderación simplemente es decir retomar para acabar la cuestión que plantea cuando habla de sus formas de reconocimiento por una parte nos dice el amor como forma de reconocimiento se le atribuye como forma de menosprecio la aprecio ha hablado muy bien al ver sobre ese aspecto respecto a la segunda estadía de reconocimiento él habla de derechos y hoy a la medida de igualdad en los derechos para potenciar esa autonomía esa capacidad de autoridad y libertad de elección por parte de los sujetos de derechos y como contraprestación como lógica de menosprecio nos identifica la exclusión la discriminación o el no derecho la desprotección o disposición de ese derecho que deberíamos de tener y por último la tercera fase o la forma de estadio de reconocimiento habla de la tolerancia de la solidaridad y como contrapunto la de la persona en este caso en un contexto familiar podríamos refugiar esas cuestiones pero sobre todo se detendrían las últimas dos obviamente por lo que ha apuntado y por las intervenciones de esta mañana está claro donde está el camino siempre está en la línea entremedia en la mitad siempre en el medio está la virtud se dice pues en las formas de reconocimiento basadas en la igualdad de los derechos son las aquellas que nos intentarán nos ayudarán a poder combatir contra esa discriminación contra esa exclusión en cambio si cometemos el error de quedarnos en el tercer estadio buscar formas de reconocimiento que estén basadas en la tolerancia a la solidaridad es decir los derechos no se toleran los derechos se reconocen y por tanto es contraproducente la tolerancia es una norma de doble filo hasta que uno dice basta lo que dice el legislador esto lo prohibimos esto lo prohibimos más con las cortapisas que tampoco pueden ser cuestionadas ni pueden ser negociadas en ningún momento y que implica el hecho de que estemos basadas en nuestros argumentos en nuestras formas de reconocimiento en la tolerancia en la solidaridad que puede implicar el habla de sombras pero realmente puede implicar a percepciones emotivas como la redundancia la vergüenza el miedo el peligro etcétera y cambio no potencia la atreverdad a ser contextos como ahora de crisis económica los que vivimos en valores sociales el de la indignación si realmente se quiere combatir esas fórmulas porque vulneran los derechos humanos digamos una actitud un poco más tuerente y menos hipócrita los tendríamos que indignar por ciertas figuras en su caso que puedan contravenir esos derechos que son de todos y no tanto considerar las congruentes apartables venidas es decir no ser tiranos de no ser objeto de una tiranía la que el derecho por lo que os he explicado un poco aunque de una forma bastante sutil porque siempre se utiliza sutilidad es realmente un cómplice muchísimas gracias 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 encarnación por esa completa exposición que abre también muchas preguntas esperamos después con el público tener ocasión de reflexionar un poco más pasamos a la última ponencia de la tarde del día que tiene el sugerente título de sexismo y cultura en la resolución judicial de conflictos familiares para eso contamos con Biel Luz Dupont que es investigador en formación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia él se evaluó en estudios internacionales y lenguas modernas por la Universidad Laval y completó convención de excelencia del máster internacional en migraciones de la Universidad de Valencia esto es difícil de pronunciar he presentado lo que se presenta a sí mismo podemos pasarlo de acuerdo en la Universidad Católica de Lee ha cursado también estudios su investigación doctoral examina las prácticas de inmigración e integración en los estados democráticos desde la perspectiva de la prevención del prejuicio y la discriminación que es lo que está trabajando actualmente ha publicado diversos artículos ruralidad y políticas locales de integración un estudio comparativo entre las provincias de Alicante y Valencia en migraciones internacionales del año pasado es uno de ellos el capítulo el estado español y la lucha contra el racismo un balance preliminar recientemente en una publicación editada por la profesora Ángeles Solanes y por encarnación de la espina que nos acompañan también en la mesa estamos trabajando juntos en este proyecto de IMAGRED en el que se ha marcado el Congreso y bueno es un placer le cedo la palabra para no lo haga más tiempo gracias gracias a todos los que se han quedado hasta ahora en esta intervención y gracias a la mitad también porque realmente hay muchas cosas que no voy a decir porque ya se han introducido muy bien y ponen que en el fondo tratar un tema muy parecido en el fondo el tema de la respuesta del derecho ante las estructuras familiares diversas diferentes y en concreto porque al final siempre hablamos de este caso de las familias musulmanes musulmanes bueno yo en particular si mi ponencia aporta algo nuevo con respecto a la de Nita pues al fondo sería la perspectiva de género que quiero darle que es una perspectiva importante porque antes Ander hablaban de la violencia discursiva muchas veces que hay hacia los indigantes las sintonías étnicas y en el caso de los musulmanes Riqui uno de los argumentos que oímos más a menudo para rechazar sus prácticas sus diferencias es el argumento de la igualdad de género es un argumento que bueno que venimos en muchas escenas mediáticas política académica también mucho y bueno por ejemplo para resumir digamos ese discurso pues he elegido una campaña que se llama una ley para todos que está en curso en este momento en el Reino Unido y que tiene como objetivo pues luchar contra los consejos islámicos ahí que se se dedican fundamentalmente a la emisión de opiniones digamos sobre el derecho islámico sobre la sharia y en esta campaña lo que se dice es que básicamente es un discurso que nos va a resultar a todos muy familiar muy conocido que la sharia pues es discriminatoria hacia las mujeres y los niños y que llevan los derechos humanos y que por ejemplo pues estipula que el testimonio de una mujer vaya a mitad que es de un hombre que el el contrato matrimonial se hace entre el esposo y el digamos el tutor de la mujer no la mujer misma que que se permite la poligamia pero solamente por el lado del esposo y que también la custodia de los niños revierta automáticamente a favor del padre a la edad de la pubertad bueno en cuestión de la ponencia no quiero contradecir eso porque creo que hay una cantidad de esas cosas que son ciertas pero también porque hay muchas interpretaciones de la sharia no hay que pensar que es una ley homogénea con muchas interpretaciones hay muchas legislaciones que que dicen basarse en la sharia y que sin embargo diferencian mucho entre ellas y sobre todo es una tradición legal que está en evolución y que sobre todo con la intervención en el debate de juristas juristas islámicas mujeres y que vuelan a interpretar el Corán pues con una visión una visión diferente y renovadora entonces yo no quiero contradicir esa pero sí quiero criticar la forma en que este discurso justifica lo que también se utiliza para justificar lo que también hago la anita que es el rechazo digamos no automático dogmático de ciertas prácticas por el hecho de institucionalizar la desigualdad de la hombre y la mujer el problema desde mi punto de vista y lo voy a intentar demostrar con tres casos concretos es que el rechazo de esas prácticas su prohibición su disuasión jurídica muchas veces tiene el efecto contraproducente de en lugar de fomentar la transformación de los roles de género y fomentar la emancipación de las mujeres tiene exactamente el efecto contrario es decir reforzar los roles de género que también se encuentran en digamos occidente y limitar la autonomía de las mujeres y para intentar demostrar eso me voy a centrar sobre todo en el caso de que viene muy bien porque es donde más se ha utilizado el argumento de la lengua del género para prohibir prácticas digamos inspiradas del islam el mejor que es obviamente sería la prohibición del vero que además se gusta muy bien mi argumento general porque la prohibición del vero es una prohibición que se dirige a las mujeres no a los hombres a la autonomía de las mujeres sino la de los hombres sin embargo se justifica de varias formas que voy a intentar pues criticar dentro del tiempo que tengo y la capacidad el primer caso que quiero es el caso de repudio el repudio como todos sabemos más o menos es una forma de divorcio unilateral a instancias del marido que no da a la mujer la posibilidad de oponerse o de defender su digamos su matrimonio o su visión del conflicto aunque no es la única forma de divorcio reconocida por el derecho islámico también está por ejemplo la jura cuando eso lo ha tratado también intentando lo voy a repetir pero bueno es importante para lo que lo que sí es decir que es una forma de divorcio y que hay otras formas que se pueden realizar a instancias de la mujer pero nunca de forma tan libre como el caso de repudio es decir que en el caso de la mujer tiene que tener o bien el consentimiento del marido o bien el consentimiento de un juez donde efectivamente se puede decir que en el caso de repudio otorgar al esposo un poder que no tiene la esposa bueno pues en el caso de repudio como han acordado este caso los tribunales franceses históricamente ha variado mucho el acercamiento en algunos casos bueno aquí para entender también este caso por qué los tribunales franceses tendrán que aquí conocían repudio si no obviamente no no se puede hacer dentro del ordenamiento jurídico francés pero sí que en el derecho internacional privado francés se estipula en principio que la ley personal el estatus civil de las personas se regie por su nacionalidad y no su lugar de residencia entonces en principio pues según esta norma pues un repudio hecho por un esposo por ejemplo de nacionalidad argentina digamos residente en París pues se debería reconocer por parte de los tribunales franceses en la realidad ha sido una jurisprudencia muy variante a veces se ha reconocido a veces no pero desde 17 de febrero de 2004 en una serie de cinco decisiones digamos consecutivas la conseja de casación decretó que el repudio aunque se hiciera cuando se hacía cuando lo hacía un esposo residente en Francia aunque fuera un nacional extranjero era digamos incínticamente contrario a la igualdad de género y entonces en ningún caso se podía se podía reconocer lo interesante es que en una de esas restricciones uno de los tribunales argumentaba esta posición diciendo que no se puede aceptar el repudio porque uno se realiza sin el consentimiento de la mujer y dos reduce el papel de los tribunales a la determinación de sus consecuencias financieras ahora hay dos problemas con este argumento el primero es que si comparamos estas digamos circunstancias con el código civil español pues nos encontramos con que pasa exactamente lo mismo en el caso de divorcio unilateral solicitado por la por la por el esposo o la esposa a instancia de cualquiera de las partes siempre y cuando ya hayan convivido durante tres meses o sea ya en matrimonio ya tenga un mínimo de tres meses es decir que en España también un divorcio no necesita el consentimiento de ambas partes y tampoco necesita el consentimiento de un juez porque se considera como un derecho y no digamos un privilegio que el juez tenga la libertad de autorizar o no a una persona entonces este argumento en concreto no parece que tenga mucho sentido con la perspectiva que tenemos hoy del devocio la otra paradaja es que deja entender que el repudio es una fuente importante de desigualdad de género en las sociedades musulmanas o en los grupos musulmanes ahora por ejemplo el mismo año encontró las estadísticas de divorcio de Marruecos el mismo año en que se dictaron esas cuatro sentencias de la corte de clasación francesa y ahí se veía por ejemplo que en 2003 sobre los 37.000 casos de divorcio que había habido en Marruecos solamente 11.000 pese a lo fácil que es el ayuntamiento de divorcio en el sentido de que es una prioridad absoluta del marido bueno a Paula porque el nuevo código de familia marroquí la ha introducido pues varias que eran por cien inventares pero bueno siendo así tan fácil de realizar solamente suponía la tercera parte más o menos de los divorcios pronunciados en Marruecos es decir que las dos terceras partes de los divorcios pronunciados en Marruecos eran a instancias de la mujer entonces la imagen digamos que de que el repudio o en las sociedades islámicas el divorcio por regla general como norma se hace a la instancia del marido y sin el consentimiento de la mujer no se corresponde con la realidad en realidad son las mujeres las que más solicitan el divorcio en segundo lugar lo que es un poco más sobre el tema es que del 2003 al 2004 como decía cambió la normativa marroquí del derecho de familia y se introdujeron dos nuevas figuras de divorcio que básicamente como se hizo en 2005 en España facilitaban el acceso al divorcio sobre todo para las mujeres se introducía el divorcio por su propio consentimiento mutuo y también por ruptura de la vida conyugal una separación de hecho pues entre 2013 y 2004 con esas nuevas címulas de divorcio el número de repudios bajo del 12.000 repudios a 13.000 es decir a 13.000 repudios bajo o sea pasó al 25% de un año a otro eso como explicar que de un año a otro bajara el 70% el número de repudios en barrujos con la introducción de formas digamos más fáciles de acceso a este divorcio pues la única interpretación que yo veo es que la mayoría de los repudios no se hacían contra la voluntad de la mujer se hacían por lo menos con su consentimiento posiblemente a veces siguiendo la solicitud de la presencia de la mujer es decir que el repudio era una forma de divorcio muy sencilla y entonces podía ser pues de una negociación entre la esposa y el esposo la esposa le solicitaba a su marido que le ofreciera un repudio y el marido repudiaba digamos uno de los motivos que me llevaba a pensar que fuera así es que el Reino Unido se hablaba antes de los consejos musulmanes los consejos islámicos el Reino Unido estos consejos cuando una de sus funciones principales es emitir certificados de divorcio religioso ¿por qué hace eso? pues porque en muchos casos las mujeres musulmanas pueden conseguir un divorcio civil pues ese divorcio no está reconocido por el resto de la comunidad musulmana eso es lo que en la posición por ejemplo de no poder volver a casarse fácilmente como musulmán porque ese musulmán considera que esa mujer sigue casada entonces lo que hacen esas mujeres es acudir al consejo islámico digamos para que ese consejo le dé una digamos decrete religiosamente de divorcio y entonces pues poder volver a recasarse con otro musulmán digamos practicante por lo tanto vemos que repudio más que digamos una 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 fuente de vulneración de las mujeres muchas veces un una digamos algo que que buscan las mujeres en la inmensa mayoría de las veces es una digamos un privilegio que que solicita a la mujer bueno eso por por lo tanto entonces digamos invirtiendo la perspectiva y teniendo en cuenta que la mayoría de los divorcios el el esposo que es la esposa y no la esposa el que busca el divorcio es particularmente preocupante que por ejemplo en un estudio que hizo la universidad de Lyon en 1999 es un poco antiguo ya pero es un estudio de mucha querida y no se hacen tantos así se examinaron un poco más de 100 casos de divorcio que involucraban a nacionales extranjeros y también se hicieron entrevistas con jueces dedicados a cuestiones de derechos de familia y una de las conclusiones a las que llegaron los investigadores con las entrevistas con los jueces fue que cuando las solicitudes de divorcio llegaban de mujeres magrebíes decían en el estudio el juez en muchas ocasiones consideraba que esta solicitud no era una voluntad real de la mujer o sea que las mujeres magrebíes que se solicitaban el divorcio no querían divorciarse sino que querían hacer reaccionar el marido presionable para que cambiara su conducta entonces ¿qué estaban haciendo los jueces en estos casos? estaban delegando a la mujer una solicitud que hacía pues básicamente de divorcio de divorciarse de un vínculo matrimonial que supuestamente no era sacistacía con el pretexto de que de que eso no expresaba su voluntad real del mismo modo Francia no es el único país que tiene aquí tiende a tener estas interpretaciones pero por ejemplo en el Reino Unido para volver a los consejos bueno como vimos antes estos consejos pueden de alguna forma ayudar a las mujeres a emanciparse desde el punto de vista de sus vínculos comunitarios en el grupo en el grupo monoma sin embargo en lugar de fomentar digamos ese papel positivo para la emancipación de la mujer lo que hicieron en 2002 las autoridades británicas fue permitir a los jueces que en el caso de los matrimonios religiosos no concedieran un divorcio hasta que los consejos islámicos lo decretaran desde el punto de vista del derecho islámico desde el punto de vista religioso entonces en este caso también al igual que veíamos en los tribunales franceses lo que se hacía era impedir el exceso de las mujeres musulmanas al divorcio es decir limitar una vez más su autonomía en los estados sonidos vemos un caso parecido con el jet judío el jet es una carta que daba el esposo judío a su esposa y que le daba el derecho a divorciarse desde el punto de vista religioso pues ahí también las autoridades reconocieron digamos a los esposos judíos el derecho a seguir casados hasta que no entregaran a sus esposas el jet en lugar de facilitar este esta demanda de la mujer se dificulta pasando al próximo caso el caso del mar el mar es una práctica que no se conoce muy bien y que a veces se traduce el mar como una dote el mar es una cantidad de dinero que en el contrato matrimonial se compromete el esposo a entregar a su esposa o sea a su esposa directamente no a sus padres la necesidad de esos bienes es la esposa se puede dar en el momento del matrimonio o se puede dar de forma digamos diferida cuando lo pide la mujer o en el momento del divorcio esta tradición digamos esta institución islámica pues en este caso también en algunos casos se ha digamos reconocido en los tribunales es decir que la mujer después de un divorcio por ejemplo acudía a un tribunal y el tribunal pues aplicaba digamos obligaba el marido a pagar ese importe que se había comprometido a pagar en el momento del matrimonio pero otras veces no hay muchos motivos que se han digamos utilizado para reconocer o no reconocer esa deuda del marido hacia el esposo hacia la esposa pero lo más interesante es que en los casos en que en los casos en que en que se ha digamos ha legado la igualdad de género para denegar la imposición del mar no se ha hecho digamos en beneficio de la esposa se ha hecho en beneficio del esposo es decir que se consideraba que el mar no se podía pitar porque colocaba el esposo en una situación desventajosa porque la mujer no podía es decir que la mujer no tenía que darle una cantidad de dinero parecida lo hemos visto en dos casos en Alemania en este caso en el 83 y el otro en el 98 es decir que es bastante bastante reciente en estos casos pues se decía básicamente para daros un poco la idea de la situación pues en el primer caso que fue en Colombia lo que pasó fue una esposa de origen iraní y un esposo alemán se casaron religiosamente en su contacto matrimonial se incluía que pues un mar digamos diferido en el caso de divorcio de 21.000 euros que la mujer después de haber conseguido el divorcio ante el tribunal de juzgado de familia pues solicitó ante los tribunales civiles que se le obligara a esa cantidad digamos que se le había contractualmente y el tribunal alemán razonó que que eso sería contrario al orden público alemán porque consistiría en un enriquecimiento injusto de la esposa entonces vemos que aquí realmente lo que lo que se lo que se buscamos es no es solamente la emancipación de la mujer sino el mantenimiento de las relaciones de poder entre el esposo y la esposa bueno en otro caso en California en el 88 se le echazó también el pago de un mar pero en este caso de un importe bastante limitado que eran como mil euros porque porque el juez consideró que era un incentivo al divorcio es decir que la esposa solicitó el divorcio perdón en este caso si en este caso la esposa solicitó el divorcio y luego solicitó el pago del mar y entonces el juez rechazó ese pago porque dijo que 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 eso digamos viciaba la la violación de permanencia del vínculo matrimonial el tercer caso que quiero examinar es el de la custodia en la tradición islámica la custodia como dije al principio digamos la autoridad última sobre la adopción de los hijos la tiene la tiene siempre el bueno, la tiene en forma compartida el esposo y la esposa, pero a partir de la cobertad, la custodia va, digamos, automáticamente al es que ahí tengo una declaración, no sé si la patria potestad la patria potestad vale, lo siento, la patria potestad pues pasa automáticamente al esposo cuando los hijos alcanzan la pubertad o cuando hay un divorcio y la esposa vuelve a casarse entonces es una institución que se ha criticado mucho porque básicamente institucionaliza la figura del esposo como jefe de la familia la familia patriarcal ahora probablemente en reacción contra eso los jueces en el mismo estudio que citaba antes han tendido a atribuir la patria potestad en los casos de divorcio a las a las esposas en lugar de a los esposos con mucha más frecuencia en el caso de los matrimonios de origen magrebí que en los demás en el digamos en la muestra de casos de casos que se estudiaron el 91% de los el 91% de los casos de divorcio en matrimonios franceses la patria potestad era compartida entre la esposa y la esposa en los casos de de divorcio de origen magrebí este porcentaje bajaba al este porcentaje al 64% bastante bastante diferencia ahora incluso más allá de la patria potestad incluso los derechos de visita del padre que digamos que tenía la guardia de los de los hijos y los jueces me reconocían que incluso en los casos en que no veían digamos pruebas de conflicto familiar pruebas de maltrato de los hijos por el padre o de tal vías digamos funcionales solían limitar los derechos de visita del padre limitándolos a obligándolos a ver a sus hijos en un territorio neutro o sea no impidiéndole que los llevar a su domicilio supuestamente para o bien prevenir violencia digamos de padre a los hijos o prevenir raptos raptos de los hijos esto no tampoco está limitado a Francia vemos por ejemplo que en 2004 un juez holandés que fue digamos encariado de redactar un informe sobre sobre la aplicación de derechos de familia en contextos digamos multiculturales concluyó en su informe que resulta altamente irresponsable ordenar a una madre divorciada es decir ordenar a una madre divorciada que deje que sus hijos visiten sus padres con regularidad si esa madre es de origen árabe o islámico y sea hijo y de con ella entonces vemos que la imagen general no estamos hablando de casos concretos estamos hablando de la imagen general de los jueces sobre las familias musulmanas es que los padres de esas familias no tienen capacidad de cuidar a los hijos no tienen capacidad de asumir sus responsabilidades como padre que hace eso pues reforzar los roles de género que conocemos muy bien que es que la esposa se dedica a la familia y el marido al esposo al trabajo y todo ello en defensa de la igualdad de género entonces se puede considerar de alguna forma paralógico también así muy rápidamente porque son casos más anecdóticos pero también quiero decir que en los últimos 20 años ha habido varios casos en los tribunales europeos en que sí se han reconocido prácticas cuando en este caso se consideraban arraigadas en la tradición islámica y que sí que tenían efectos claramente discriminatorios por ejemplo en un día se rechazó la anulación es decir se permitió la anulación de un matrimonio a instancias del esposo que decía que su esposa le había ocultado su virginidad que eso sería pues un motivo suficiente digamos un engaño suficientemente grave como para anular en este caso el matrimonio es digamos la doctrina considera que este tipo de excusas no se había admitido en caso de un esposo no musulmán en este caso se consideró que ya que en su cultura era muy importante la virginidad pues en este caso lo iban a reconocer de la misma forma se ha visto que ahora eso ha cambiado eso era más de hace 15 o 20 años pero en muchos casos en los casos de violencia de género se ha reducido la sentencia aplicada al maltratador por por su origen cultural en que se consideraba que el honor era un valor muy importante y que entonces pues se podía entender su comportamiento también también se han denegado solicitudes de órdenes de alejamiento de alejamiento solicitadas por esposas por el hecho de que en su país de nacionalidad en ese caso algeria el orden de alejamiento no existía era una figura jurídica que no existía entonces pues se debía aplicar el derecho del país de origen eso no es la regla pero sí que se han dado casos así en países en que se suele considerar muchas prácticas islámicas no se pueden admitir porque van en contra de la igualdad de género bueno así muy rápidamente quizás algunas hipótes y cómo explicar esas contradicciones esas interpretaciones tan paralógicas de cómo hay que intervenir prohibir o permitir las prácticas de origen islámico pues hay varias posibilidades en algunos casos tal vez simplemente los jueces no tengan una voluntad real o sea la igualdad de género no entre en su planteamiento e incluso haya cierta oposición a la constitución de esa igualdad eso parece que es el caso por ejemplo del caso del mar que es en los casos de almas que vimos en los que se consideraba que esa institución discriminada contra contra el esposo pues parece digamos reflejada una cierta falta de sensibilización hacia la cuestión de la de la desigualdad de género en otros casos simplemente se puede rechazar por motivos ajenos a la cuestión del género antes mencionaba la voluntad simplemente de asimilación o sea que esas prácticas abandonen porque no caben en la sociedad y ya está y ahí paramos y no paramos a pensar en la consecuencia de su prohibición una tercera hipótesis sería que los estereotipos de género que se aplican también en nuestras sociedades no me gusta mucho el concepto pero bueno occidentales parece que así que se se multipliquen cuando pensamos en mujeres de origen islámico es decir que el estereotipo según el cual la mujer es sumir a la mujer en cara de la familia la mujer no tiene voluntad propia sino que que responda a la voluntad del marido parece que todos estos estereotipos adquieran tanta fuerza que llevan a una interpretación claramente equivocada de los hechos por volver al caso como conclusión en el caso del pelo por ejemplo islámico pues esos estereotipos no se van a pensar que existen prácticamente o en una gran mayoría de los casos ese pelo no lo eligió la mujer en concreto sino que se lo impuso a la familia ¿por qué? porque esa mujer no puede tener voluntad propia y tiene que estar sometida a los dictados de sus de sus familiares masculinos y quizás una cuarta hipótesis que a mí ya sé que sería la que me parece más plausible sería que en el fondo existen dos tipos de sexismo eso lo recojo de la psicología social que se han analizado bastante las conductas y las actitudes sexistas y se dice que el sexismo consiste en dos digamos conductas y actitudes distintas por un lado consiste en premiar a las mujeres que desempeñan roles tradicionales sobre protegiéndolas premiándolas en este caso por ejemplo pues a las esposas que solicitan la custodial de los hijos se las premiarían favoreciéndolas porque es un rol tradicional y por otro lado castigando a las mujeres que desempeñan roles no tradicionales es decir las mujeres trabajadoras las mujeres dirigentes las mujeres propietarias entonces las mujeres que desempeñan esos roles pues se las se las castigarían prohibiendo las prácticas que les permite efectivamente cambiar su posición respecto a la a la jerarquía de género y lo dejo así porque ya se ha acabado muchas gracias muchas gracias a ti estamos sobre hora pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para abrir aunque fuera un rápido turno de palabras hay una intervención por aquí delante ¿alguna más? ¿otra por allá? vale empezamos por yo tengo una pregunta para la encarnación sobre un tema que me parece muy interesante es el de las emociones en la ley y quisiera saber cómo a tu parecer se pueden identificar estas emociones justamente en la ley que se supone que es impersonal y quisiera que desarrollara eso ¿se puede? ¿hacemos una ronda ¿cuál está? ¿sí? ¿el señor? yo quería en primer lugar felicitar a los dos por lo bien que lo han hecho por los temas que han elegido que son interesantes me han planteado muchas cuestiones de interés y yo les animo a profundizar en el tema y pedir disculpas a Anita porque he llegado un poco tarde no he visto el principio es una cosa para cada uno no sé si habrás llegado cuando he llegado estabas hablando del repudio entonces a mí el repudio yo pienso no sé si lo has tratado anteriormente si es así nada pero en España en la legislación actual patrimonial donde hay un divorcio sin causa prácticamente se puede decir que es un repudio y para que parece que el legislador español no quiere mencionar la palabra repudio porque tiene el prejuicio de que eso es un surpano pero repudio lo hay por tanto esa cuestión de orden público que siempre ha sido lo que se ha opuesto a la posibilidad de que se admitiera por ejemplo no sé sentencias extranjeras o musulmanas en países donde tengan eficacia civil pues hoy en día ya no tenía tanto sentido por tanto eso yo creo que ha cambiado de hecho ya había algunas sentencias del Tribunal Supremo de ejecución de sentencias extranjeras por repudio que han sido aceptadas por tanto ya la cuestión de orden público pero sí que es verdad que con el matice que sí lo pide la mujer es decir si la mujer que ha sido repudiada aplicando la legislación islámica contra su voluntad tal vez pero está aquí en España y quiere hacer su vida aquí si el Tribunal Supremo a la hora del ex ecuatum dice pues no te doy el ex ecuatum de ese repudio porque como es aplicación de un derecho en el que hay discriminación pues no me vale sería una doble injusticia una injusticia de origen y una aquí entonces cuando lo pide la mujer ya se está dando si lo pidiera el varón es cuando no se daría por lo tanto yo solo veo justo no sé si has hecho repente esa cuestión y a Pierre quería decir tantas cosas porque por ejemplo cuando has hablado de la mar yo no he llegado a entenderte bien disculpame pero yo tenía bueno tenía la idea de que la mar era como una especie de contra o sea es como una como en el fondo digamos en la idea comunitaria del matrimonio musulmán es la compraventa hay una compraventa de la mujer por parte del varón el varón compra los servicios sexuales de la mujer y el cuidado de los hijos se podrá ver no sé si eso o tal vez estoy yo confundido o sea aclaro en eso solamente ¿Alguna vez más? Sí por favor Hola gracias porque ha sido muy interesante todo el día pero esta próxima por semana me ha gustado sobre todo el enfoque y el tema del mundo es una aportación conozco bastante de cerca el colectivo de mujeres musulmanas en España y la sobre todo porque nadie ha sido profesora mía y yo he visto como la han llamado y tiene que ver con lo mismo que han escrito la han llamado en una entrevista que ella se ha mostrado que es una mujer musulmana dependiente con formación no está sometida a nada y que el cabello se quiere con alguien y la entrevista ha sido super agresiva porque las respuestas que ella estaba dando no eran lo que la entrevistadora quería afianzar que era el relo es malo tú eres una mujer sometida entonces de manera sistemática a estas mujeres que en España están y están y hace y ha hecho el primer congreso en Madrid hace un parque hace tres años creo que hace cada año un congreso de mujeres musulmanas de mujeres que no están en los medios nunca cuando la llamaron ahora con esta serie que está en la tienda del príncipe la llamaron en tele 5 no hicieron ni siquiera los cortes donde ella se mostaba como una mujer normal dentro de una creencia en una religión porque no es el patrón que se quiere eso también es una forma de discriminación porque sí que tampoco cuando hay una mujer que por lo que se ha tenido un problema con un imán eso se publicita para muchos titulares entonces desde el punto de vista también de los medios de comunicación que se convence muy un poco también está esa discriminación dentro de lo que es lo que es no vamos a utilizar a palabras normales porque es como que partes de la base de que no son normales son un motivo como cualquiera y para ellas el estuima y no a del pelo eso es una prohibición porque además está la ley de libertad religiosa que no se conoce que es que entra en conflicto con eso entonces me ha gustado mucho también como la que la verdad sobre eso no como se lleva a que la imagen de las mujeres y las mismas y aparecen de manera sistemática sea o una mujer mal tratada o una mujer que está sometida o una mujer que no sabe ni filmar o cuando por fin una serie de televisión de ficción que está muy bien producida que está muy bien hecha que es verdad que es un producto televisivo muy bueno las mujeres musulmanas que salen no corresponden a la realidad de las mujeres musulmanas una mujer musulmana es impensable que también son con un partido o que entonces eso también es un tema que la verdad es un tema muchísimas gracias son las preguntas cuando soy última sesión en estas horas también es un día tan extenso respecto voy a empezar por la última es confirmante que si había mencionado el problema que plantea más que perdonado las diferencias que realmente también la doctrina que no es un cambio también que es la que más ha trabajado en este refugio económico en España que se ha hecho con la que comentabas muy bien de la sentencia los problemas de reconocimiento en el caso que se lleva a cabo un refugio económico por parte de una mujer que la solicita de la organización económica dependiendo que todo sea su nacionalidad con el consentimiento del marido y lleva una forma que sea consensuada de que se refugie es una forma de liberación de la mujer en su caso que realmente desgraciadamente en la realidad de extranjería y sobre todo a nivel de aplicación práctica del estado de acogida no se lleva a cabo es cierre entre si es un refugio revocable o un refugio revocable si se ha llevado a cabo la solicitación de la mujer o no lo comentaba muy bien de que el divorcio sin causa ahora se establece como se ha arrebat y como una forma de disfrutar de ese matrimonio ¿por qué estamos poniendo tantas cosas? cuando hay casos en los que realmente un repudio de estas características sería un repudio digamos a efectos privados o sea un divorcio privado un divorcio que ocupiera todos los mecanismos digamos de autoreponación judicial pero los casos que sí que hay en países en los que se permiten poder muy direccionalizar esa medida por parte de la ANFE sí que es verdad que es contra el concidente al mismo tiempo porque no puede ni liberarse de esa unión que ya no desean ni solverlo y solverse y además si después se cambia su lugar de residencia y quiere iniciar una vida por así decirlo nueva o contraer nuevamente el matrimonio con otra persona siempre permanece ese vínculo entonces que mayor subjeción es de llevar a cabo una ligazón o una subordinación o dominación que perpetua aunque decimos los latinajos no es que me gustan tanto es decir tampoco se rompe esa unión aunque hay alimentos que pueden llevar a asimilarla a una figura que sí que está emitida por el derecho interno pero bueno hay también cuestiones de derecho internacional privado de lo que son los normas de conflicto como reconocemos ciertas fórmulas ciertas instituciones públicas extranjeras que también aspectos de burocracia digamos administrativa hasta qué punto esas diferencias en que sea revocable sea revocable porque quizás pongámonos desde esta perspectiva lo que llaman ahora se ha llamado así como en la imaginación colectiva llamado divorcio express quizás al revés si te intervamos una nosotros hablamos de inmigración en un sentido unideccional ahora también estábamos hablando de españoles que se marchan a otros países imagínate una pareja divorciada quizás cómo acogería a otro estado que es considerado un hijo que sería estado de acogida una práctica como alguien que se ha llevado a cabo un divorcio express quizás puede ser que no se asignara perfectamente al que es comúnmente institución de institución de matrimonio que se parece acogida y que también es por plantearse una cuestión de hasta qué punto podemos cuestionar también nuestra propia institución nuestras fórmulas de solución de esas realidades que realmente la familia te pide esa volubilidad que os hablaba antes pues una ruptura es decir está bien que se puedan formar que se puedan conformar pero al mismo tiempo llega a haber fórmulas de escapar de esas realidades familias en caso de que sea necesario que es definitiva porque se potencia es una a mismo tiempo que sea resistente y insistente es la autonomía la libertad de elección de poder contraer la libertad de elegir cuando se quiere disolver y cuando si hay una fórmula como el repudio aunque sea un trato para el trato el que le da esa oportunidad de que pueda no solamente le hace su vida si os entere o adquirir ese reconocimiento para que al mismo tiempo pueda valider en otro estado esa ruptura que lleva a cabo de por unos trámites que son valiosos en su derecho interno ¿por qué no acomodarlo? es decir hasta qué punto tenemos que cuestionar también en definitiva si lo único que te pide la ley de extranjería el artículo 17 es que haya una separación de derecho si esa está tiene un referendo como el C4 no reconocimiento de esa sentencia ¿qué más tenemos que cuestionar? si ha desaparecido el amor si ha desaparecido esa unión en realidad así como incluso lo que pasa que tampoco quiero extenderme mucho pero también hay pruebas hermónicas en la fruta de extranjería cuestiones como las separaciones de hecho incluso es que no solamente el cónyuge no tiene que estar separado de derecho la separación no hablamos de divorcio la frase anterior sino también incluso de hecho tiene que demostrar que de hecho no está separado porque esa separación de hecho es decir ¿pero quién puede demostrar es una prueba diabólica en los jurísticos? porque tienen que ser ellos mismos los que demuestren que han habido reconciliación y de una noche y de dos y de una semana ¿hasta qué punto uno también se tira a quedar en los tejados? ¿hasta qué puede haber esa entromisión por parte del legislador de lo jurídico en la vida de una persona para discernir discernir hasta qué punto esa separación es separaciónísima o es una separación pequeñita o es así un poco larga que me lo pienso y el otro día hago otra cosa es que hasta que ese punto no tiene mucha daño y todo lo demás la contrapartida que es contraproducente para el jurídico indirectamente se aboga como elemento como derecho para decir que no vale el recudio que es la igualdad entre hombres y mujeres es decir hasta que punto estás poniendo a una situación de desigualdad en el momento que también le pones trabas a esas fórmulas que están protegidas están dentro de unos calones y unas tutelas por así decir lo de judicial y respecto a la cuestión muy breve de las emociones es un tema que ha despertado a mi interés hace un tiempo porque realmente como siempre os he dicho antes las cuestiones de romanticismo y de derechos son que sirven muy bien y claro lo que me llama un poco la atención es las emociones pero no sé si os podéis dar cuenta que incluso la que más ha trabajado este tema es el libro del 2004 que decía el ocultamiento del humano ya en títulos bastante provocado porque hasta qué punto ocultamos lo humano pero siempre trascende esos sentimientos esas emociones y ella sobre todo lo fundamenta las cuestiones que tienen incidencia en aspectos penales ya se reputa mucho a la jurisprudencia americana pero cumplo ahora de emociones como la ira pueden ser incluso denuncias como agravantes ante la admisión de un delito si la ira puede justificar un arreglato de ira por una cuestión que ha afectado a sus cánones y valores puede entenderse como una atenuación de la pena que le correspondería hasta qué punto la persona va totalmente cogida por ese sentimiento que el derecho tiene que tenerlo en cuenta no tiene que tenerlo en cuenta tiene que ser el resultado de esa acción delictiva o la ira de la indignación es la única de todas las emociones que la intenta no poner equiparado con el resto de emociones como la recunancia o la vergüenza que son a mena atendidas y son objetos de interés por parte no solamente de los politólogos sino también de los juristas y de las jurisprudencias aunque es que una palabra que debería de estar totalmente desmostrada o a un jurista o magistrado aparece en sentencias así y de repente aparece y esto además de ser delito es un acto que repugna el orden público se plantan la repugnancia tú dicen con todas las letras y tú dices muy bien es como lo que dice ya muy bien Marta Quirigón dice es como dar un golpe en la mesa o el pie o lo que queráis es decir no se puede tolerar esto no se puede aguantar esto hay que cortarlo como sea esto es repugnante se cataloga de esa forma pero también lo que lleva a cabo lo que ya muy bien explica es que dice qué es lo que tiene esta responsabilización un poco maquiavénica si se quiere decir por parte de confines políticos y de derechos de estas emociones hace que se puede orientar bien o mal a quien recibe a los destinatarios de esas normas sobre lo que puede ser un peligro que no vino o lo que no es aunque no haya pruebas empíricas que puede causar el peligro o que es dañino porque con los mativos reforzados ya dice que son prácticas culturalmente dañinas esto habría que demostrarlo se dice una afirmación de tal contundencia que hay que o por ejemplo que son formas irrelacionales de pensamiento o incluso que son altamente maleables en términos sociales es verdad mi percepción de lo repugnante de lo que me puede causar indignación o ira puede ser comentario de un compañero bien o de cualquier otra persona que está aquí en la sala es decir hasta que punto ponemos un avance que es poco confiable pero es que el derecho lo que hace en este caso las leyes que utilizan o las argumentaciones basadas en estas emociones son altamente adversas porque lo que quieren es persuadir es lo que no se tiene que hacer es lo que se tiene que apartar y sobre todo tiene una última finalidad que creo que da la clave cuando habla de ellas que es la cuestión de se utiliza simplemente por una cuestión de jerarquía social para atacar a individuos y grupos vulnerables y esto se ve muy claro por lo que os he explicado intentamos explicar para la enverra por respecto a las realidades familiares y a la diversidad porque esas emociones llevadas al extremo que se utiliza que parece que por más que las repitamos adquieren más grosor tienen más envoltorio nos envuelven a todos y nos dejan impregnados por esos sentimientos esas emociones cargan mucho en la sociedad y ven como como no vamos a sentir ese sentimiento de redundancia si es generalizado pero al mismo tiempo lo que creamos es aquellos que estratificaciones sin darnos cuenta de aquello que totalmente apartamos de nosotros que no queremos ver de aquello que sí que admitimos porque lo hemos entre comillas consensuado entre todos aunque quizás ya nos acordamos y cuando y sigue estando allí yo creo que la que da más la clave y la que más que discutir sobre lo que ella propone pero creo que sí que tiene impacto y es chocante por eso hasta qué punto no desatendemos es una crítica que a veces se hace a los juristas en el ámbito de estudios de migración en las cuestiones sociológicas o antropológicas y en cambio de repente nos aparecen estas emociones que se ponen en el derecho en la ley en las políticas y que son un fundamento como para dar capetazo y no seguir discutiendo de temas que nos interesa discutir o que ya veremos que están sobre sobre discutidos sobre la pregunta de Jani lo que he dicho de los periódicos que suelen representar justamente y reforzar todos esos estereotipos pues yo creo que es evidente es totalmente cierto pero si intentamos explicarlo digamos hay dos motivos principales ese primero es que los periodistas lo digo porque tienen una muy breve carrera de IFA seis meses y yo tenía siempre la sensación de no conocer de lo que escribían que de hecho es así porque un periodista tiene una formación en comunicación tiene una formación en el contenido que transmiten sus artículos entonces tiene una especie de información general y entonces tienen los mismos estereotipos que la restauración de NIA y además de eso hay también un incentivo digamos económico para reproducir esos estereotipos porque es lo que venden hay una regla en periodismo que es que hay palabras que como que libran o sea las ves o ideas que hacen compra un periódico básicamente y esas ideas nunca son las nuevas nunca son las que van a encontrar nuestros estereotipos son nuestros mismos estereotipos que vemos que el periódico nos confirme lo que ya pensamos y entonces yo creo que puede explicar por qué vemos tantos estereotipos así y sobre la pregunta de Jaime yo diría que es una forma de compra de servicios sexuales podríamos decir incluso domésticos bueno pues igual que cualquier matrimonio en que el esposo trabaje y la mujer cobre de la familia o que el esposo cobre más que la esposa lo mismo bueno muchas gracias a la encarnación a Pierre a los pacientes asistentes que se han quedado a esta última hora aún queda mucho tiempo hasta mañana a las nueve y media esperamos que lo podáis aprovechar al máximo y que este vuelve a la puntualidad para poder empezar muchas gracias y buenas tardes aplausos a la puntualidad a la puntualidad